Bueno, es salsa Y recordamos ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! Y ahora en la rueda ¡Ja, ja! ¡Habamos la rueda, Juana! Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila este ritmo que la pura se abrosura Negra yo me muevo porque su cante la pura Porque bailando yo soy rica donde quiera Con esa gracia con que muevo las caderas ¡Sola patronas! Baila como Juan de la Cubana El mismo que se siente, sabes que no me tengo demasiada Baila como Juan de la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juan de la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo Baila como Juan de la Cubana Viendo como yo bailo te llevas a las seis de la mañana Baila como Juan de la Cubana 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 Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera, pa' arriba, pa' abajo y de cualquier manera Baila que baila con la cocotera, su cuerpo se calienta ¡Ay, ay! ¡Eso! ¿Y dónde están las chicas solteras con las manos arriba de la soltería? ¡Sa! 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 ¡Ey! Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Bailando si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta juntar todos lo seguimos Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo lo movemos Y qué tal si salimos todos a bailar, y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo lo movemos Y haciendo palmas arriba y arriba ese coro que arranca, que dice, que dice Y nos acercamos todos, hacemos una rueda, hacemos una rueda, vamos a hacer una rueda todos, 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 dice Un tatuaje en la espalda, negra la mini falda, zapato cierto Misteriosa que no bailaba, yo le estaba mirando desde el viejo De repente su mirada, en mis ojos se grabó Soceñendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Ya la pizza me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Y dice ¡Ey, pa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! Guatanegi con su Loli, rami, guanaga ¡Epa! ¡Epa! Guatanegi con su Loli, rami, guanaga Si tú quieres bailar ¡Qué! Sopa de caracol Guatanegi con su Yupi, dati, yupi, pa' mi Loli, rami, guanaga ¡Va! Guatanegi con su Yupi, dati, yupi, pa' mi Loli, rami, guanaga Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Ey! ¡Ey! ¡La patrona! Una novia yo tengo Que es muy linda y traviesa Pero ya la conoce Que es muy gomela Chicagomela Cuando vamos al baile Salen varias parejas Pero llega con noce Llega el merced ¿Y cómo va a ver la cintura? Que les iban un ron ¡No, no! Que les iban con besa ¡No, no! Que les iban un trago ¡No, no! Un helado de fresa ¡No, no! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se la toje a la reina Dígalo pronto, Chicagomela Y la cintura ¿Cómo lo mueve? ¡Qué es lo que quiere la cintura! ¡Qué es lo que quiere la cintura! ¡Qué es lo que quiere la cintura! ¡Tra, tra, 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 tra! ¡La patrona! ¡Y para abajo, Chicagomela! ¡Así, así! ¡Sap! ¡La bolita, la bolita, vamos! ¡El sugar! Y ahora, ahora sí Mira quién llegó ¡Y dale, cintura! ¡Y dale, cintura! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Eh! A mí me gusta ver Con la sabrosura Como esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Como esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando el niño al baile Llama la atención Y en el final Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín ¡Y el que sigue! ¡Y el que sigue! Por eso es que yo digo Que esa nena debe ser Y viene Swing Y baila Swing Y goza Swing ¡Qué lindo! Swing Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Swing Con mucho Swing, swing, swing ¡Qué lindo! Y baila Swing Y baila Swing Y goza Swing 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 Y goza Swing Con mucho Swing, swing, swing Swing ¡Y ahora! ¡Santando! 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 ¡Hey! 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 ¿Dónde están los cielos? Con las manos arriba Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y la chica lo vacila Y la muchacha lo baila Y los muchachos lo gozan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Colágeno! ¡Colágeno! ¡Y en mi casa! ¡Vamos a bailar el perrito! ¡Vávelo! 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 ¿Y dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba No te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos los muchachos Que no me de consejos Que yo no quiero ver Bailando esa niña No te pongas guapo No te pongas guapo No te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos Y se baila así El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile de lao Que lo baile de lao Que lo baile empujado Que lo baile empujado Que lo baile como tío ¡Vamos! Que todo se está alborotado Y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Que no es por ti Morena linda Que lo que esté emocionando El baile del perro La chica es al centro La chica es al centro Al centro Al centro Al centro Al centro Al centro Que todo se está alborotado Y cómo hace el perro Yasmín Cómo hace el perro Yasmín Cómo hace el perro Yasmín Yasmín